Cada uno se siente un poco novio cuando la ve bajar por el camino. Cada uno soñaba que la llevaba al lecho. Aquel, en la fragancia de la panadería, el hijo del panadero, el otro, entre olorosos frascos que su padre mezclaba, el hijo del boticario. Y yo, tendido debajo del viejo manzanar en los veranos, también soñaba que era mía, mía. Hasta que caía rendido en medio de mis sueños, en medio de mis sueños. La más bonita de mi pueblo va por el camino al río. Sus quince años, y mis quince años, y aquellos amigos. El canto del gorrión me dice que vendrá bajo el sol de la siesta. De vuelta pasará, con su gracioso andar por la calle de tierra. Recuerdo del ayer, con cantos de gorrión y pantalones rotos. Qué lindo era esperar, su paso de percal, a orillas del arroyo. Recuerdo que el amor a todos inundó, como la primavera. Te amamos por igual, sabiendo que jamás te ibas a enterar. Hoy que el tiempo pasó, te traje a mi recuerdo como una de las cosas más lindas de mi vida. Cuánto te amaban todos en el pueblo, sin que vos lo supieras. Cómo me gustaría encontrarte, charlar de tantas cosas, de tantas cosas. De tus quince años, de mis quince años. Y aquellos amigos, mi madre ya no está, para inculcarme fe, en ese amor de niño. Tus quince años, mis quince años, y aquellos amigos. Y el viejo manzanar, bajo el que te soñé, tal vez ya no estará. A veces recuerdo aquel poema que te mandé, firmado por mí. Firmado por mí. Un poema de Becker, que encontré en una revista. Los muchachos, a partir de esa tarde, me llamaban el poeta. El poeta. Y me gustaba. Mis quince años. Tus quince años. Y aquellos amigos. Tus quince años. Gracias por ver el video.